Con su venia, diputado presidente. Adelante. Quiero aclarar que hemos hecho una corrección de redacción a la que inscribí inicialmente, por lo que voy a leerla para que quede con más claridad como estamos proponiendo, deba decir, el artículo 112. Pero antes un poco de explicación a esta redacción, yo creo que el combate a la impunidad es un mandato de la sociedad y a ese llamado es al que hoy estamos respondiendo. Ya no habrá funcionarios de alto nivel que se protejan entre las paredes de la Cámara de Diputados, serán las pruebas y el análisis jurídico y no la valoración política los que hablen de la responsabilidad de cada servidor público. La eliminación de la declaración de procedencia de la inmunidad procesal de los servidores públicos acerca a la sociedad la justicia pronta y expedita. La separación del cargo del servidor público a través de una sentencia condenatoria y enfrentar los cargos como cualquier ciudadano pone en igualdad de condiciones sin sacar ventaja de su empleo o cargo. El servidor público tiene cinco tipos de responsabilidades en su función, que son la civil, la penal, laboral, administrativa y política. Nuestra Constitución establece el mandato de velar porque los derechos humanos sean respetados para todas y todos. En ese sentido proponemos esta adición en el segundo párrafo del artículo 112 para evitar una doble sanción y victimización del servidor público que, habiendo cumplido con las obligaciones judiciales impuestas, pueda hacer recuperar su encargo. Pues no necesariamente el delito que se le impute al servidor público será en función de su encargo, sino por otras condiciones y, como ya dijimos, una vez satisfechos los compromisos judiciales impuestos en la sentencia, pueda ser restituido en el encargo. El país ha dictado una nueva ruta, el inicio de una transformación. No habrá privilegios para la clase política por el bien del pueblo y de sus aspiraciones de justicia y democracia. Estamos cuidando con esto el debido proceso y así entonces adecuar una redacción al artículo 112 en donde dice, si tras la separación del cargo la sentencia condenatoria es revocada por resolución judicial firme o es cumplida, eso es lo que se agrega, el servidor público puede asumirlo para terminar su periodo. Si la o el servidor público es elegido o designado para desempeñar otro encargo de los incluidos en el artículo 111 y ha prestado la protesta, se procede de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. De eso se trata esta reserva e insisto, es para también tener con mucha claridad de que cada uno de estos procesos tiene ya un andamiaje constitucional y legal. Sin embargo, con esta reforma se elimina la protección para ser sometido al proceso como cualquier ciudadano, por cualquier delito, incluso aquellos que no tienen que ver con la función pública. Por eso es importante que a sentencia cumplida también se establezca la posibilidad de terminar el periodo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.